El lujo, gentil, para ti con cariño Escuchen por favor Yo les quiero contar Estoy enamorado y no es este lugar Rompe de las costumbres, me iré lejos de aquí Y aunque todo es por mure, yo me llego de ti Padre le ruego, le suplico, me deje solo ser feliz Porque yo quiero a esta chica, si no la aceptan moriré Padre le ruego, le suplico, me deje solo ser feliz Porque yo quiero a esta chica, si no la aceptan moriré Padre le ruego, le suplico Acéntenla por favor Olviden ya las costumbres Para mis amigos, del mercado San Pedro de Hecho Vamos Rubén y Willy Vilca Escuchen por favor Yo les quiero contar Estoy enamorado y no es este lugar Romperé las costumbres, me iré lejos de aquí Y aunque todo es por mure, yo me llego de ti Y aunque todo es por mure, yo me voy con ella Me voy con ella Aunque se opongan, quiero ser feliz Padre le ruego, le suplico, me deje solo ser feliz Porque yo quiero a esta chica, si no la aceptan moriré Y nos vamos a Puno, Juliaca, a Zanga, Yoncuyo Y todos mis amigos, del sur peruano Tacra, Arequipa, Bailando están